Bueno, va punteando en todas las encuestas. Sí, vamos bien, indudablemente. De acuerdo a lo que se ha hecho pública anoche, vamos creciendo, que es un dato importante cuando se analizan encuestas y es la tendencia. La tendencia, vamos creciendo, nos acercamos a ganar en primera vuelta. Ese es un objetivo que nos hemos propuesto, vamos a ver si lo podemos cumplir o no. Yo espero que ese voto por Petro que aparece en la encuesta, en la consulta que se va a realizar el mes de marzo, se traslade también al Congreso de la República, a la lista del Senado y de las cámaras del pacto histórico. Porque muchas de las transformaciones que queremos hacer en Colombia y que Colombia les exigna, se tienen que hacer de mano de la ciudadanía, pero pasan por el Congreso. Y eso significa que ese Congreso también debe ser de cambio. No creo que sea válido que se vote por Petro por un lado y por el politiquero por allá en el departamento cualquiera en el Congreso, porque ese va a tumbar al presidente y va a tumbar a la sociedad, además. Así que invito a votar tanto por presidente como por Congreso de Colombia en el pacto histórico.